Hola, hola, bienvenidos a CompuFriends OM Esta vez yo les quiero hablar de los plugins de Sunline Text 3 Los plugins más utilizados según mi criterio Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Yo les voy a mostrar unos plugins que obviamente yo he escrito Según mi criterio Entonces, los plugins más utilizados por default es el Package Control Este plugin te permite instalar, desinstalar y buscar plugins para Sunline Text Por este motivo ocupa el número 1 de la lista Nos vamos a valer de él para instalar cualquier otro plugin de Sunline Text ¿Listo? Obviamente nosotros ya habíamos, en el otro video, en el video anterior Ya habíamos instalado ese Package ¿Listo? Entonces, si oprimimos Control Shift más P Nos sale y vamos a escribir Package Y vamos a buscar la lista En mi caso, en mi caso he instalado EMET y Package Control La de abajo, el PYB8 Ese se instala por default Entonces, de momento he instalado dos plugins Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Control Shift más P Vamos a darle en Package Control Install Package ¿Listo? Le damos Enter Y vamos a instalar Ya hemos instalado EMET, ¿no es cierto? Entonces, vamos a instalar este Vamos a instalar este ¿Para qué sirve este plugin? Este plugin nos añade muchas opciones útiles Al menú contextual de la CDBAR de SublineTest Se trata sobre todo de opciones para gestionar los archivos y carpetas de nuestros proyectos En nuestro caso Viene siendo este El CDBAR Show CDBAR Este, si damos clic derecho Son las opciones que nos vienen por default Como no he agregado ningún proyecto Entonces, por eso no nos sale Bien, y tenemos que Cerrar y volver a abrir Para que no resulten los plugins Vamos a instalar este bracket ¿Para qué nos sirve? Dejo la descripción Pueden pausar el video para que vayan leyendo Yo, mientras tanto, iré instalando ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Control, Shift, P Start Entonces Copiamos Y este último es el más recomendado Que es el que más me gusta Para no estar dándole direcciones Cada rático a las carpetas Entonces Me equivoqué Install Me equivoqué Install Autofillin Autofillin Y bien, listo Ya hemos instalado todos los plugins Estos son los recomendados Según mi criterio Entonces cualquier inquietud Pues Pueden Suscribirse a mi canal Y si les sirvió Pues bien, listo Entonces acá Package List Estos son los package Que he instalado de momento Y pues con ellos siempre he trabajado yo Entonces cualquier cosa Pueden escribir en comentarios Que otro plugin Que a ustedes les guste Se ha recomendado Suscríbanse Suscríbanse